muy buenas a todos amigos de youtube que tal están espero que estés súper bien bueno y estamos en una review de un servidorcito magicraft se llama vale estarán viendo en pantalla el contacto en la tienda en la ip la web el twitter de igual modo se lo estaré dejando abajo en la descripción vale así que vamos a seguir vamos a explicar un poco de lo que tiene vale bueno tiene tres sky wars y tiene creativo y tiene sky blogs vale en eso se especializa este servidor pero nosotros como ya sabréis ya sabéis que no lo mío grabo más skyward y esas modalidades nuevas así que nos vamos a ir a skyward 1 y este sería más o menos lobby vale como verán está súper lleno ahí está toda la gente un saludito para que sea suscriptor y que se vea ahí vale y y nos tiraremos al vacío a la una a las dos y a las tres o sí vale una vez aquí comenzará vale aquí estamos en los skywars saben a quién me recuerda esta cosa de aquí a soulcraft una caca de servidor que quieren que le diga miren el pan no me había dado cuenta y está bien chido este es que este lo que si me caí con la lava voy a poner un poco de lo que hay vidrio que soy gilipolli jaja Vale, todos a ponerlo en los comentarios Que tonto es Drake De seguro me van a tirar, vale chicos Pero no importa Estamos aquí para hacer la review Y se va a formar una en el medio Le pondré los pantalones Siempre ando puesto con ellos, vale Nos tomamos manzanita chetada Esa de oro Y vamos a apretar chip Vamos a sumar unos alumnos que hace Y vamos a apretar a este tío A todos voy a matar uno No, me va a matar No Vale, vamos a jugar otra partida Este video va a ser sin editar Vamos a entrar y vamos a llegar al chat Vale Vamos a jugar esto Barra boobie Barra boobie Rango perdón Y esto comienza Full Esta cosa asquerosa pero es peor Esta en el otro pasado Vale Nunca había jugado en el Skyward Tío, nunca Es que no sepa donde ir Vale, me la juego Si me tiran, me tiran Vale Y se estarán preguntando por qué hago la Revit Pues porque creen ustedes LoL Con mi juego Rápido Drake Rápido A volar, pequeño A volar Vuela Vuela, pequeño Vuela En serio Vale Vamos a jugar la última partida Ya que más da Que más da Vale Que más da No he matado No he matado Ha empezado la batalla Saben lo bueno Que dan cualquier comida La verdad que no me sirve de nada Pero Nada de armadura Ja, muy bien Vamos a ganar con esto Vamos a ir por ese chico No la vamos a jugar No la vamos a jugar No la vamos a jugar Jugar, jugar No la vamos a jugar No la vamos a jugar No, no, no Vamos a jugar Y este tío se pira Se pira para el medio No la vamos a jugar No la vamos a jugar No la vamos No la vamos A jugar, a volar LOL, llegué What the fuck No, me reventó este tío Vale, chicos Bueno, y hasta aquí llegaría esta review, vale ¿Qué querés que le diga? Pensé que iba a funcionar la canción Funcionó, pero llegó otro tío Y no me di guante Bueno, y esto sería todo Espero que dejen su like Suscríbanse y nos vemos En otro vídeo Adiós